La Asociación de Parkinson de Villarrobledo celebra su mayoría de edad cumpliendo 18 años, hecho que han querido celebrar acompañados de amigos otras asociaciones de la región y representantes de las instituciones como el alcalde de Villarrobledo Alberto González, el delegado de la Junta en Albacete Pedro Antonio Ruiz Santos o el senador del Partido Popular Valentín Bueno, entre otros miembros de asociaciones empresariales y sociosanitarias de la localidad. Una asociación que en su momento fue pionera y que a día de hoy es referente en toda Castilla-La Mancha. Paquita García, presidenta de Parkinson Villarrobledo, se mostraba orgullosa de que todo el trabajo realizado en estos años haya dado sus frutos y sobre todo por el servicio que prestan a los enfermos y sus familias alrededor de 200 a través de sus más de 30 profesionales en diversas áreas terapéuticas. A continuación, pues mira, tenemos por todo Castilla-La Mancha. Eso te hace, pues ponerte muy orgullosa. Ahora que hace 18 años, pues miras para atrás y bueno, aquí todos los conocidos saben nuestra trayectoria, lo que hemos hecho, los momentos, unos muy buenos, otros muy malos, otros regulares, pero ahí tenemos lo que tenemos. Ahí tenemos ese centro, ahí tenemos ahora mismo 32 o 33 trabajadores, a diario 200 y pico enfermos que pasan por ahí, personas que lo necesitan. Paquita García pone en valor la labor de los familiares cuidadores de los enfermos con los que trabajan codo con codo y sobre todo el trabajo que desde la asociación se realiza abordando nuevos retos, como es el de conseguir que los enfermos acudan a Parkinson para su asesoramiento y cuidados, sobre todo en la población más joven, a la que cada vez más afecta esta enfermedad, por lo que la presidenta ve la necesidad de contar con un centro de día separado del de los mayores para lo que reclama ayuda a las instituciones. Una asociación que no descansa y que siempre busca el poder ampliar servicios y ofrecer mayor calidad en sus tratamientos y terapias, por lo que no ha dejado de crecer desde sus inicios. Ahora tenemos el reto de la gente joven, de la gente joven que esto siempre lo han visto como cosa de los mayores. El abuelo tiembla, no, el abuelo no tiembla, el abuelo tiembla pero puede ser que no tiembla y también tiene la enfermedad y eso pues muchos psicólogos, muchas cosas que necesitan ellos y tener un centro de día aparte de los mayores, que claro siempre estamos liados, siempre estamos, que necesitamos perras, vamos, que hoy no me lo puedo callar, hoy no me lo puedo callar, hoy más que nunca, hoy más que nunca. Así que claro, claro, es que cada día esto va pidiendo más cosas y se está dando más servicios y se están creando muchos puestos de trabajo. El delegado de la Junta ha felicitado a la asociación por su cumpleaños afirmando que el gobierno de Castilla-La Mancha siempre ha estado con Parkinson Villarrobledo desde el origen. Ha recordado Roy Santos que desde hace poco tiempo también se cuenta en Castilla-La Mancha con una red de Parkinson integrada por 11 asociaciones de toda la región en las cinco capitales de provincia, en Talavera, Puerto Llano, en la Cuenca Manchega y en Albacete, Ellín, La Roda y Villarrobledo, lo que supone un beneficio importante a la hora de coordinarse para el desarrollo de sus funciones y actividades. Es ya una gran red y trabajar en red siempre es positivo porque cuando esta asociación empezó, lo relataba, estaba escuchando a Paquita, eran muy pocas personas, eran muy pocos familiares las que lo componían y de aquel pequeño rincón en la calle General Topete a esa gran instalación, de una pequeña asociación pionera a esta gran red, de unos pequeños esbozos de lo que podía ser, pues ahora también un referente a nivel nacional, por eso el gobierno de Castilla-La Mancha tiene que estar. El delegado de la Junta espera que finalmente salgan adelante los presupuestos regionales para que se puedan materializar las ayudas previstas en los mismos para las personas dependientes en grado 1, que se elevan respecto al presupuesto de 2016 del 1.200.000 euros a los 2.700.000 euros, trabajando también desde la Junta de Comunidades para atender las reivindicaciones en torno al fortalecimiento de los programas de termalismo terapéutico, por el que afirma que han pasado más de 3.000 personas durante el pasado año. Estaremos también en ese incremento que esperemos que al final se puedan materializar a forma de presupuesto para que la partida de 2016, que era algo más de 1.200.000 euros para la ayuda, en ese grado 1 a las personas dependientes podamos llegar hasta los 2.700.000 euros. Estamos trabajando de la mano de ellos, también de la asociación, que es quien nos reivindica que programas tan importantes como el termalismo volvamos otra vez a reeditarlo y a fortalecerlo. Termalismo terapéutico, más de 3.000 personas durante el año 2016 han estado en ese programa. Termalismo social, 600 puestos de trabajo asociados también a eso que nos solicitan las personas que están afectadas de Parkinson. Por lo tanto, esto también de alguna manera, aunque es una enfermedad, es una gran familia y una familia que produce también una economía circulante porque también es importante la actividad económica que se genera. Por lo tanto, estamos trabajando, seguiremos trabajando y la disposición del Gobierno es poder estar viendo cómo se cumple años, cada vez uno más, uno más, pero cada vez que seamos más grandes, más grandes, porque ellos realmente se lo merecen, se han esforzado mucho y ahora están viendo la recompensa. Por lo tanto, feliz cumpleaños. El alcalde Alberto González reconoce también la andadura de la Asociación de Parkinson en ese trabajo por mejorar la calidad de vida de los enfermos afectados por esta enfermedad y otras enfermedades neurodegenerativas, una labor imprescindible dentro de la sociedad de Villarrobledo y en este reconocimiento afirma González que el Ayuntamiento tiene que estar de su lado y apoyar a las asociaciones de autoayuda, por lo que recuerda que ya desde el año pasado el presupuesto incluyó una partida económica destinada a estos colectivos con el propósito de incrementarla en el presupuesto de 2017 en un 5%. Una sociedad moderna, que es la que queremos para la ciudad de Villarrobledo y para toda la comarca, no se entendería sin los colectivos sociosanitarios. ¿El por qué? Sería imposible o sería imposible de mantener un buen sistema educativo, por ejemplo, un buen sistema sanitario, si no tuviéramos un buen sistema sociosanitario, porque tenemos que atender a la gente que más necesita y es la gente que atiende Parkinson. Villarrobledo, el Ayuntamiento de Villarrobledo, ¿qué puede hacer con los colectivos sociosanitarios? En primer lugar, darle las gracias, reconocerle el trabajo y la labor social que hacen todos los días. Pero también nosotros en nuestro presupuesto municipal dedicamos una partida para estos colectivos sociosanitarios. Es un compromiso que tengo como alcalde de la ciudad. Yo no entiendo un presupuesto de un ayuntamiento sin una partida todos los santos de los años dedicada a ayudar a los colectivos sociosanitarios. Ese fue el compromiso que adquirí cuando tomé posesión y lo estamos cumpliendo. Dos años ya en los que a través de nuestro presupuesto municipal ayudamos a los colectivos. Este año la propuesta es clara, un 5% más de dinero para los colectivos sociosanitarios. Aún no tenemos presupuesto aprobado y es buen momento también para atender la mano a los otros grupos políticos de nuestro ayuntamiento. La directora general de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria de Castilla-La Mancha, María Teresa Marín, ha incidido en el apoyo prestado a esta asociación desde la Consejería de Sanidad, apoyo que se seguirá prestando a través de las diferentes convocatorias de líneas de subvenciones establecidas y a través de los profesionales sanitarios en los centros de salud y hospitales con los que se trabaja de forma coordinada. Anuncia la directora que en estos momentos el Gobierno regional se encuentra diseñando el Plan de Salud de Castilla-La Mancha para el periodo 2017-2025, que entre otros objetivos incluye un plan específico de atención a la cronicidad para dotar de recursos y modificar los modelos de atención en este sentido. Desde la Consejería de Sanidad se ha apoyado a esta asociación desde que surgió, se la va a seguir apoyando, están establecidas líneas de subvenciones, pero no solo se cuenta con líneas de subvenciones, sino que también desde los propios centros de salud y nuestros profesionales en hospitales, en centros de salud, están apoyando y estamos trabajando. Es importante también contar que estamos en este momento en las fases iniciales del diseño del Plan de Salud de Castilla-La Mancha para que va a abarcar el periodo desde el 2017 hasta el 2025. En este Plan de Salud, que hay muchos objetivos y muchas líneas de trabajo, hay una línea especial de trabajo que va a concluir con un plan específico de atención a la cronicidad. Porque es verdad que, como comentábamos antes, el envejecimiento de la población hace que cada vez sea más necesario contar con recursos y modificar de alguna manera nuestros modelos de atención para enfocar esos servicios hacia la atención a la cronicidad, que va a ser el gran reto del sistema sanitario de los próximos años. La localidad de La Roda siguió la estela de Parkinson Villarrobledo y ya son 15 los años que cumple la Asociación Rodense. El alcalde de esta localidad, Vicente Aroca, también asistía al acto mostrando su satisfacción y agradecimiento a la labor realizada por Parkinson. Para nosotros fue la semilla que hizo que Parkinson La Roda también exista. Ellos llevan 18 años, nosotros 15, y la verdad es que estamos muy orgullosos porque estos servicios lo que hacen es dar una mayor calidad de vida a las personas. Pero no a las personas ya solamente mayores, porque de Parkinson o de otras deficiencias neurológicas, puede ser, le puede afectar a cualquier persona, a cualquier edad, ¿no? Y la verdad es que estas asociaciones dan una calidad de vida a los pueblos muy importante. Por eso yo siempre digo y me jacto de decir que municipios como La Roda o como Villarrobledo, que tengamos estas asociaciones, nos podemos sentir muy privilegiados porque realmente para los vecinos de la población es muy importante. El senador del Partido Popular, Valentín Bueno, se unía a este agradecimiento reconociendo el importante tejido asociativo de Villarrobledo con el que se consigue mejorar la sociedad. Un acto, según Bueno, en el que se ha conseguido unir a mucha gente en torno a la lucha por conseguir mejorar la vida de las personas. Una lucha en la que dice que deben estar todos unidos. Villarrobledo y Parkinson son pioneros en este tipo de asociacionismo, un asociacionismo que lo único que hace es mejorar nuestra sociedad, mejorar nuestro bienestar, trabajar por los usuarios y trabajar por esta sociedad y llevarla hacia adelante. Yo creo que hoy es un acto importante, un acto donde vemos que estamos muchas de las personas representativas de Villarrobledo y desde aquí hay que felicitarse, puesto que vemos que acciones como es el asociacionismo en este caso y venido por parte de Parkinson, pero hay otras tantas en Villarrobledo tan potentes o más y que están dando tan buenos servicios, pues son capaces de juntar lo que es nuestra sociedad, una sociedad que al final lo que quiere es trabajar en conjunto, trabajar y unir fuerzas, fuerzas para ese futuro y para luchar por el bienestar y por el bien común, que al final es para lo que estamos todos y en eso nos debemos de distinguir y en eso distinguen las personas de nuestro pueblo y de la comarca, como es la gente también de La Roda y todos los que somos de La Mancha y los que somos España. Por lo tanto, estamos constituyendo una sociedad mejor y esto es un ejemplo de que esa sociedad mejor tiene futuro, tiene desarrollo y es posible conseguirle.